Bienvenidas queridas familias, seguramente han escuchado acerca de los beneficios básicos de ser bilingües, como por ejemplo encontrar un mejor trabajo y por supuesto poder comunicarse con personas de otras nacionalidades. Estos puntos son realmente importantes, sin embargo, existen muchos más beneficios que hacen el ser bilingüe un superpoder. Por eso hoy queremos presentarle cada uno de estos beneficios, a fin de que los conozcas y los consideres para que tu hijo no pierda la oportunidad de tener una educación en dos idiomas. Existen muchos estudios que sustentan que las personas bilingües, a diferencia de las monolingües, obtienen muchos beneficios a corto y a largo plazo, ya que con frecuencia están cambiando de un idioma a otro y esto fortalece algunas funciones específicas del cerebro. Ser bilingüe mantiene la salud mental, previniendo enfermedades degenerativas. El cerebro de las personas bilingües envejece más lentamente, pudiendo tener vidas más largas y satisfactorias. También hace que desarrollen mayor capacidad de control en sus pensamientos y emociones. Es decir, los bilingües estarán más preparados en procesar la información y solucionar problemas, así que estarán listos para tomar las mejores decisiones. Además, ser bilingüe te hace ser más inteligente, tiene un impacto muy positivo sobre la atención, te ayuda a evitar distracciones, desarrollar habilidades de concentración, percepción y memoria, te ayuda a aprender conceptos matemáticos y a desarrollar habilidades de pensamiento. Pueden entender con facilidad otras culturas, se acostumbran a cambios, abren la mente a nuevas experiencias y pueden ver el mundo de forma diferente. Son seres más sociables, acceden a mejores oportunidades laborales. Las empresas elegirán a la persona que puede comunicarse con fluidez en varios idiomas. Finalmente, ayuda a los niños a conservar fuertes lazos con su familia, con su cultura y su comunidad en su idioma. Todos estos elementos son parte esencial para el desarrollo de la identidad del niño. Los niños bilingües pueden además forjar nuevas amistades, crear relaciones sólidas en su segundo idioma, una habilidad personal importante en esta sociedad de creciente diversidad. Las últimas investigaciones realizadas recientemente han encontrado que los niños que crecen en familias bilingües muestran un mayor autocontrol, lo que es un buen indicador y es la clave del éxito académico. Ser bilingüe mejora tu habilidad cognitiva, aprendes más rápidamente, estás más concentrado en la tarea, tomas mejores decisiones, serás mejor persona, fortalecerá tus lazos familiares, mejorará su capacidad de socialización, tendrás mayores oportunidades laborales. Definitivamente, la educación en dos idiomas tiene muchos beneficios desde el punto de vista cognitivo, social y laboral. Por lo tanto, ser bilingüe es un superpoder.